Este 1 de mayo va a ser un día diferente, pero no por ello debemos dejar de protestar. Esta crisis no la apagamos. El 1 de mayo a las 11 y media sal a tu balcón con la cacerola, con el silbato y con la música de escape, el bar del obrero, llamando a la movilización y a rebelarnos contra una crisis injusta que como siempre van a querer que paguemos la clase trabajadora. No pagamos más crisis.